¿Quién vendrá a salvarnos? ¿Quién nos tendrá la mano? ¿Quién vendrá a ayudarnos? ¿Quién puede convertir este frío? Mundo perfecto Mundo en alta Mundo en alta Mundo en alta Dime por qué estás tan triste Tus lágrimas se transformarán En cadenas de perlas ¿Quién se quedara? Mundo en alta 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 ¿Quién nos recordará? ¿Quién nos protejará? ¿Quién nos recordará? 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 ¿Quién nos recordará?